Y eso es la segunda batería de coraje, el grupo va a ser que, y esto se llama, ¡Alto será! Y que te haces, ¡cuál es la segunda batería de coraje! Cuando tú me vas a hacer dos amigas, se me va a pasar de la voluntad, Cuando tú me vas a hacer dos amigas, se me va a pasar de la voluntad, Y que me vas a hacer dos amigas sin razón, es inexplicable toda esta emoción, Pero tú es mi miedo, te lo sentí, pero tú es mi miedo, te lo sentí. ¡Ay! Y con mi no me sentas, tengo suficiente ya, Más que vas a ver una vez, y ya me voy a caer. Mami, yo soy muy feliz, mira, besándote así, Mami, yo soy muy feliz, mira, besándote así, Mami, no me sentas así, tengo suficiente ya, Te vas a ver una vez, ay, mira, me voy a caer. Mami, yo soy muy feliz, mira, besándote así, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!